A 15 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, exigimos justicia. Cárcel a Sobis y a todos los responsables. Lunes 4 de abril, 11 horas, acto en Arroyito, 18 horas en el Monumento. Todos y todas a la marcha. Solo la lucha traerá justicia. Convoca. Aten Capital, en lucha.